El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante para los cerveceros, para los que nos gusta muchísimo tomar cerveza y les voy a hablar de las diferencias entre la cerveza Weizenbeer, Weisbeer y la Wittbeer. Remontémonos al año de 1500 aproximadamente en la zona de Baviera, que actualmente es Alemania, allí es donde nace la cerveza Weisbeer, que significa blanco y que es conocida como una cerveza blanca. ¿Y qué quiere decir una cerveza blanca? Pues es una cerveza de trigo. No sé si habrán visto que en ocasiones hay cervezas que dicen Weizenbeer, hay otras que dicen Weisbeer y hay otras que dicen Weidbeer. La palabra Weid significa blanco y Beer es cerveza en flamenco. Por lo tanto, la cerveza Weidbeer sabremos que es una cerveza de trigo, es una cerveza que significa blanco en términos de la lengua y que es una cerveza proveniente o estilo belga, pero de trigo, claro. Por otro lado, cuando vean una cerveza que diga Weizen o Weis significa blanco y es proveniente de Alemania. Wea significa cerveza en alemán. Con eso nos podemos dar una idea de dónde proviene la cerveza. Por ejemplo, si se fijan en esta cerveza, dice Weisbeer con doble S. Eso significa Weisbeer, que es una cerveza alemana, pero de la parte de Baviera. Si fuera Weisbeer, significa que es del resto de Alemania, sin que sea Baviera. En cambio, esta cerveza dice Weidbeer, significa que es una cerveza de Bélgica. Cuando vean Weisbeer, es que es una cerveza alemana de trigo blanca de Baviera. Si ven que es Weisbeer, es una cerveza de Alemania, pero no de Baviera, del resto de Alemania, es cerveza de trigo también. Y si vieron a Weidbeer, pues es de Bélgica. El día de hoy vamos a hacer algunas pruebas con estas dos cervezas. Esta modelo solo se las traje de muestra para que vean que también la cervecería modelo actualmente está haciendo una cerveza de trigo, que por cierto, para el precio es de muy, muy buena calidad. Y su estilo es un estilo belga. El día de hoy vamos a ver las diferencias básicas y las características de ambas cervezas. Vamos a empezar por una cerveza que aquí en Guadalajara la venden, que se llama Diosa Blanca y es un estilo Weidbeer. Recuerden que les dije que si es Weidbeer, pues es cerveza estilo belga, pero de trigo. Vamos a ver, les voy a hablar un poco de las cervezas de trigo de Bélgica. La diferencia entre las alemanas es que estas cervezas van a tener un aroma cítrico y también tendrán algunas notas a semillas de cilantro. Esto quiere decir que efectivamente se le puede agregar algo de cáscara de naranja, por ello es que sabe y huele un poquito a cítricos. Y la BJCP, que aquí les voy a dejar también el link de donde pueden bajar la app para su celular, es en donde podemos ver las características de las cervezas y la BJCP nos indica que es posible agregar semillas de cilantro y también agregar algo de cítricos como cáscara de naranja para que dé el sabor y el aroma y la textura de una Weidbeer. Las Weidbeer tienen entre 4.5 grados de alcohol y 5.5 grados de alcohol. Estas cervezas no son tan turbias como las cervezas alemanas, que son de trigo. La característica de estas cervezas es que tiene aproximadamente 50% de trigo sin maltear dentro de la receta y el resto es de malta cebada, puede ser de malta pils o de otro tipo de malta, inclusive a veces tienen avena. Es un poco más amarga que la cerveza Baisen de Alemania y su color es un poco más dorado. Si pueden ver, la carbonatación no es tan predominante y la espuma, por lo menos de esta cerveza, pues no es muy, muy abundante que digamos. El Ibuz de esta cerveza es aproximadamente de entre 10 a 20. Es un poco más amarga que la jefe Baisen, así que ya saben. Cuando vean una Weidbeer, sabemos que es una cerveza belga, que por lo regular el trigo que usan no está malteado, que contiene otras maltas, que puede contener avena, que puede contener semillas de cilantro y también naranja para realzar esos sabores. Ahora vamos a probarla. Pues miren, es una cerveza que en lo particular a mí me gusta mucho porque mi cerveza preferida definitivamente son las Baisen o la Weidbeer. De preferencia las Baisen, me gustan muchísimo. Está muy rica, está muy cítrica y sobre todo muy refrescante. La verdad sí les invito a que prueben. Por supuesto, predomina como la naranja y un poquito el cilantro. Sí se las recomiendo. Lo único que no me gustó fue la espuma, que la verdad no tiene mucha retención de espuma. Eso fue el único punto que yo le vería, digamos, en contra. Pero bueno, por cierto, si no saben para qué sirve la espuma en una cerveza, aquí les dejo un video que hice que les va a interesar mucho porque la cerveza es clave para degustar una muy buena chela. Así que checa este video. Ahora les voy a hablar de mi cerveza preferida, que es la Weidbeer. Esta cerveza me gusta muchísimo porque la cerveza alemana de trigo se caracteriza por algo muy peculiar, que es el olor a plátano. Definitivamente una buena cerveza alemana tiene que oler a plátano. Bueno, cerveza de trigo. Una es por la levadura que usan y también la otra es porque usan trigo. Pero a diferencia de la de Bélgica, el trigo sí está malteado. Esta cerveza es un poco más oscura que la cerveza de belga, que la de trigo, comparándola con la Whitbeer. Y esta cerveza sí tiene que tener la ley de pureza alemana. Y en cambio, en Bélgica no hay ley de pureza. Por cierto, ambas son cervezas ale. Tanto esta es ale como la Weidbeer es ale porque ambas se fermentan arriba. El mosto se fermenta arriba. El Ibux de esta cerveza es de entre 8 a 15, por lo tanto es un poco menos amargosa que la Whitbeer. Los grados de alcohol son entre 4 a 6 grados de alcohol aproximadamente. Ahora vamos a servirla y esta cerveza debe de estar muchísimo más espumosa que esta. Y recuerden que una cerveza Whitbeer, miren, ven la espuma, la abundante espuma. Por cierto, este vaso es un vaso en donde se debe de servir una cerveza Bisonbeer. Me lo traje de la cervecería HB cuando estuve en Munich. Así que en este tipo de vaso se debe de servir. Vean, la espuma es totalmente normal. Una cerveza Bisonbeer tiene que tener esta concentración de espuma. Y la carbonatación, vean, vean qué padre se ve. Es muchísimo más turbia. Y la concentración de espuma y carbonatación es muchísimo más alta que la Whitbeer. Miren, esta cervecería se llama La Blanca, es de aquí también de Guadalajara. Y la dueña es una alemana, entonces, pues, en teoría debería de aplicarse en esta cerveza la ley de pureza alemana que sí. Y aparte, pues, tanto el color, lo turbio, la espuma, cumple con todas las características de una Bisonbeer. Se las súper recomiendo. Esta cerveza va muy bien con todo lo que quieran. La verdad es que para mí es mi cerveza preferida. O sea, es como un wow, o sea, una emoción en mi paladar cuando la tomo. Es súper recomendable. Y ambas cervezas se tienen que tomar muy frescas. Definitivamente a plátano. Así que, espero el día de hoy te haya quedado claro lo que significa una Weissbeer, Weissenbeer y una Whitbeer. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que la cerveza es cultura, ¿eh? Porque ya cuando excedes y te emborrachas, pues, ya ahí ya se perdió lo de cultura. Pero probar cerveza es cultura.